¿Viste el partido, cabellón? No, no lo vi. ¿Cómo te veo? No, no. ¿Qué querés? Que diga que sí. ¿Cómo no vas a ver el partido? ¿Qué estás durmiendo? Lo vi al Chavo después cuando... No, no sé, te digo una cosa. ...con todo. ¿Te digo eso? Muy bien, Chavo. ¿Te puedes decir algo? Lo explicaste muy bien, yo ya puedo opinar ahora que... Vos sos campeón del mundo, loco. ¿Y no ves a Argentina? Sí, yo duermo a la mañana. A las 7 de la mañana. Bilardo, ojalá que Bilardo no esté mirando. ¿Y vos le decís a Bilardo que estabas durmiendo? ¿Cómo era a Bilardo a ver si vio Argentina? Lo grabaste, seguro. Es buen tema ese. Sí, no, lo recontra grabé. Ni sé grabar. ¿Qué lo voy a grabar? ¿No te gustó? ¿Pero por qué? ¿No tenías ganas de ver a Argentina? Me olvidé. No. Pero vos es el que le exige a la... Yo no te podés, no. No lo exigí. ¿Te olvidaste que jugaba a Argentina? No digas eso, Oscar. El señor selección. Ruggeri, señor selección. Vos tuviste la Copa del Mundo. ¿Y te olvidaste que jugaba a Argentina? Con Brasil. Con Brasil. No, no, no. Entonces no te importa la selección. Después te mandamos un WhatsApp. Entonces no te importa. ¿Y vos decís? ¿Y Barco? ¿Cómo Barco no va a ir al Sub-20? Entonces a vos no te importa la selección. Con Brasil jugó. No te importa. ¿Ya titulaste todo? Pará. Hola, hola, hola. Hola, Kuchi. Hola, Chavo. Hola, Cholo. Hola, Nero. Hola. Ya titulé. Hola, Kai. Ya titulé. Saludaste, saludaste, claro. Porque está la gente hablando y nos saludaste. No, no. Es que, ¿cómo me voy a salir? ¿Me dejaste? ¿Qué viste a la mañana? ¿Una película? ¿Una serie? No me levanto. ¿Estás mirando series? No voy a mirar series. ¿Pero qué tiene problema? ¿Breaking Bad? ¿Por quién? House of Cards. Lost. Prison Break. House of Cards. The Blacklist. Scandal. Los vi un par de capítulos. Ah, ¿viste? Muy bien. No sé qué pasó con la isla. No sé cómo terminó porque no lo vi. No sé si era mentira, si soñaban, si estaban muertos. La verdad, me perdí el final. Yo no puedo creer que vos no ves a Argentina. ¿Que no ve a quién? A la selección argentina. No, a este partido no. Después empiezo a mirarlo cuando está en el Mundial, Copa América. ¿No era importante este partido? Sí, por Brasil nada más. Pero no tampoco la locura. No. Y ya lo vi al Chavo después como explicó. Pero hoy debutaba a Santiago. La salida. Hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el gol. Que ya no tiran el centro directo. ¿No te parece importante que debutaba un técnico? Eso es algo del técnico. Oscar, debutaba un técnico y era importante. Escucha, ahora voy a opinar y vas a ver cómo te opino igual que vos. A mí. Y mejor que vos porque yo ya escuché al Chavo. Pero a ver, el resultado importa porque el resultado nos da la tranquilidad como para analizar en profundidad. No, siempre ganar a Brasil. Si hubiésemos perdido estaríamos... Me importa. Siempre importa. Siempre que se puede ganar mejor. Muy alentador lo que se vio en el primer tiempo. Los primeros 15 minutos. Pero pará, tampoco la locura. No, no, alentador lo que... Es 90 minutos. Los agarró dos días. Después el segundo tiempo no... No, no, alentador lo que se puede ganar. No, no, alentador lo que se puede ganar. No, no, alentador lo que se puede ganar. No, no, alentador lo que se puede ganar.